González La pierna Cuenta, eso es Cuenta la pierna El que está en fin, Caja Monáxica La pose, por favor Corregir la pose De espaldas Dos milíceps De espaldas De opción de González Pisa Abre Debreo fin Divíselos Provenidor Cuarenca Haga la pose Abdominales y piernas ¡Abajo! 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 ¡Pon en aire! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Vamos Cuarenca! ¡Abajo!